Música Entré tan mentalizada en que esa corona iba a ser mía, yo siento que la ley de la atracción existe porque yo durante que vi la corona yo dije que bonita me va a quedar esa corona positiva, alegre, con un gran carisma, sencilla y humilde, así es Había tenido un cariño muy especial con el barrio El Calvario, como les mencionaba yo veía este tipo de eventos y siempre llevaban niñas muy lindas, muy finas e integrales, entonces yo dije mi sueño es salir por el barrio El Calvario Nos cuenta además que desde niña tuvo interés en participar en certámenes de belleza pero estaba consciente que para ello necesitaba más que preparación física Inicié precisamente el 2 de enero, yo dije ahora si este es mi año, yo voy por esa corona, me motivé tanto iba todos los días al gimnasio, prepararme físicamente, además leer porque el ser una reina de belleza no solo implica ser bella, también implica tener un intelecto bastante bueno, poder conocer sobre San Miguel sobre la cultura general que cada uno de nosotros debería de hacer Lograr equilibrar su vida social, familiar, académica y de reina, no ha sido nada fácil Sin embargo Morena asegura que la vida está llena de sacrificios, sobre todo cuando se trata de lograr sueños